La bicicleta se ha consolidado entre la población de Euskal Herria como un medio de transporte más. Pese a ello, la Dirección General de Tráfico Española, nuestro modelo económico y de vida y algunas de las ordenanzas municipales de nuestras ciudades no ayudan especialmente a su promoción. La clave en la movilidad ciclista es que la movilidad ciclista sea fácil. De hecho, la bici se elige no por economía ni por medio ambiente, tiene muchos componentes, pero el componente principal en los sitios donde se usa masivamente es por conveniencia. Quiero decir, la bici es rápida, es fácil, me lleva de puerta a puerta, puedo utilizar tanto calzada como carriles donde me hacen falta, como espacios peatonales, pero puedo economizar en mis itinerarios. Si no se produce esa economía de tiempo, básicamente, más que de dinero, al final la bici se convierte en una cosa complicada de utilizar. Entonces, la normativa tiene que ir en la dirección, si estamos promocionando el uso de la bici, en la dirección de hacer la bici fácil y conveniente. Las diferentes asociaciones de usuarios de bicicletas de Euskal Herria trabajan desde hace años por la promoción de este medio de transporte, al que solo ven ventajas y exigen que se pongan en marcha planes ambiciosos para que su uso se generalice. Bueno, hacer una apuesta por la bicicleta es dedicar dinero, es dedicar tiempo por parte de los técnicos y es planificar la ciudad en función no solo de los coches, como ha estado sucediendo hasta ahora, sino en favor también de los peatones y de las bicicletas. El gobierno del PP ha abierto la posibilidad a que el casco sea de uso obligatorio en un futuro y esto no ha gustado nada a las asociaciones de ciclistas. Creen que se convertirá en un elemento disuasorio para la utilización de la bicicleta. Y ninguna de las asociaciones ve el casco como la panacea, ¿no? El casco no evita ningún accidente, para empezar, y luego se han hecho muchos estudios que el casco incluso hace que los coches se arrimen más a las bicicletas. Lo que habría que imponer, o sea, lo que habría que vigilar es que los coches respeten el metro y medio de seguridad. En Iruña, la ordenanza municipal ha sido muy criticada desde las asociaciones de ciclistas. Para empezar, contradice normas tan básicas como la circulación por aceras, si es permitida o no, los pasos peatonales, si son permitidos o no, quiero decir, y entonces genera una singularidad que luego no se reproduce en los municipios contiguos. Y Pamplona, como ciudad extendida, como continuo urbano, son muchos municipios que son colindantes uno de otro y que tú no sabes dónde está la frontera. Pero tú, cuando vas transitando por la comarca, no tienes que andar pensando si estás en un municipio o en otro para comportarte de una manera o respetar una cierta normativa u otra. En Gasteiz, y pese a que el ayuntamiento mantiene una política de promoción de la bici, algunas decisiones han levantado polémica, como la prohibición de circular por ciertas calles del centro. No se puede andar en bicicleta a estas horas y es curioso porque, como podemos ver aquí a la izquierda, se permite la carrera y descarga, pero no permiten el paso de bicicletas. Hay bastantes bicis aparcadas, ¿por qué? Porque la gente que trabaja aquí viene en un horario en el que todavía la bicicleta puede ser usada, pero cuando salen, normalmente, pues tienen que ir andando hasta la carretera del bicicarril más cercano para continuar sin marcha. Desde Bicis Bicis consideran que en Bilbo todavía queda mucho trabajo por hacer. En el 2007 el ayuntamiento presentó un proyecto de vías ciclistas por la ciudad en el que se pretendían subir desde hasta el 2016 a hacer unos 50 kilómetros más de vías ciclistas con videgorris, aceras compartidas con peatones, calles compartidas con coches. Desde entonces no hemos visto muchos avances, o prácticamente ninguno. Sobre todo en Bilbo, que es una ciudad que está vertebrada por la ría del Narvión, solo hay un puente que tenga un videgorri, de los 7 o 8 que tiene, entonces sería fundamental, pienso yo, hacer un videgorri por todos los puentes. En Donostia, la ciudad de Euskal Herria con más ciclistas, el objetivo es hacer una red amplia por toda la provincia, según la Asociación Calapié. Sabemos que hay una crisis fuerte que impide a veces las inversiones, pero pensamos nosotros y deseamos que las instituciones tienen que dar pasos más firmes y más favorables. Entonces, ¿cómo está la red? Pues bueno, la red en estos momentos hay pequeños tramos realizados, pero faltan en estos momentos la unión de todos esos tramos, falta la unión de esos tramos con las capitales, y sobre todo, falta, insisto, que haya una red tupida por la cual podamos movernos. Pero, ¿qué intereses hay detrás de las posturas contrarias al uso generalizado de la bicicleta? Están las grandes empresas automovilísticas, pues bueno, también en Guipúzcoa tenemos inundado de autopistas, entonces yo creo que son intereses económicos, existe también una especie de siempre se ha hecho así, lo que dice la historia, yo no puedo ir andando media hora, un cuarto de hora. Y hemos dispersado a la gente, y hemos hecho una burbuja inmobiliaria fabulosa, dispersando a la gente a ciudades cada vez más extensas, cada vez con menos densidad por kilómetro cuadrado, y donde cada vez la gente era más dependiente de tener un coche, dos coches, tres coches en una vivienda. Las asociaciones de ciclistas urbanos lo tienen claro, hay que promocionar la bicicleta frente al coche. Al final acabas dándote cuenta de que en movimientos de menos de ocho kilómetros, es el vehículo más competente, más rápido, lo que andas en cualquier sitio. Para potenciar la bicicleta y otros modos, lo que hay que hacer es disuadir del uso del coche. La otra condición importante es habilitar facilidades donde lo requieran, pendientes, altas densidades de tráfico, grandes avenidas multicarril, y la tercera importante a nivel facilidades es tener una normativa amable y tener facilidades de aparcamiento cómodo, seguro y accesible. Y la tercera y más importante, y que es la clave de todo esto, es invertir en el cambio de mentalidad. Realmente no queremos una ciudad llena de coches, sino queremos una ciudad llena de gente. Queremos revitalizar los centros históricos de nuestras ciudades, los centros neurálgicos, queremos que los barrios vivan interiormente sus propias vidas, y para eso tenemos que renunciar cada uno al uso que hacemos intensivo del coche y tenemos que renunciar a llegar con el coche a todos los sitios.